Susana Derme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro y baila hasta bien rocanrón Y si le damos un pisotón al rabo siempre canta esta canción ¡Vamos todos! Susana Susana tiene un rato, un rato chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Le gusta el fútbol, el cine y el teatro y baila también rocanrón Si le damos un pisotón al rabo siempre canta esta canción ¡Vamos todos! Susana Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Bolitas de anís Bolitas de anís Bolitas de anís Gracias, gracias ¡Muchas gracias!